Bueno, pues bienvenidas a la tercera sesión de la Universidad Popular, de esta Universidad Popular que hemos titulado Matorral, Campo Inculto. Bueno, que os agradecer que hayáis venido hoy. Y solo quería presentaros a Clara y Teresa, que son quienes van a llevar la sesión de hoy. Bueno, Clara es artista, que muchas veces se define como escultora, pero yo creo que hace máquinas que nos permiten acercarnos a las cosas que no son fáciles de entender y especialmente a cuestiones concretas del entorno, que a lo mejor eso como llevándolo a distintas escalas. Bueno, soy súper fan, somos muy fans de su trabajo. Y entonces, cuando empezamos a programar esta Universidad Popular, enseguida como se nos apareció su nombre y le planteamos que viniera a contarnos acerca de un proyecto que se llama Tú, que es como se llama también esta sesión, ¿no? Y Tú cada vez van siendo más cosas, igual en una lógica que ahora se va a ir entendiendo también. Y que es un proyecto que ya nos va a contar inspirado en el río Panganui y la comunidad que convive con él, ¿no? Con ese río. Y que, bueno, que es una instalación, pero que también es un libro, ¿no? Y es un libro en el que se han ido, bueno, en el que empezamos a generar algunas conversaciones en torno a estas cuestiones que ahora van a desarrollar y que cuando le invitamos a hacer esta sesión nos propuso hacerla con Teresa Vicente, ¿no? Y que de alguna forma creo que esta es otra conversación más, ¿no? Que faltaba en el libro igual, ¿no? Que de alguna forma es como que sigue creciendo el proyecto. Y Teresa Vicente es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Y desde 2019, creo más o menos, como que empezasteis con un grupo, hay un grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor. Entonces, bueno, como que es un trabajo fascinante, ¿no?, del que vais a hablar también. Y entonces, bueno, como que cuando lo propuso Clara, que la conversación fuera con Teresa, fue como maravilloso, ¿no?, en este ejercicio también que venimos haciendo de traer, de venir hacia el Matorrar, ¿no?, como ir viniendo desde experiencias que están muy lejos, pero también ver experiencias que están algo más cerca. Entonces, bueno, pues que muchas gracias, Clara, por este puente que has trazado y muchísimas gracias a las dos por aceptar esta invitación. Así que nada, ya no me enrollo más y ahí va. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y, bueno, simplemente así comentar de pasada que estoy muy contenta, muy emocionada, muy orgullosa, muy ilusionada de todo. Está siendo una tarde magnífica después de una mañana horrible. Así que nada, voy a intentar explicaros, sin irme mucho por las ramas, el proyecto TÚ. O sea, en realidad, todo empezó de una manera muy simple. Todo empezó con una visita a los museos vaticanos. Esto es una, igual que la historia del vestido, que empieza muy lejos, muy lejos. Cuando estuve en Roma, por Avatares del Destino, acabé haciendo unas esculturas que no hacían ruido y presenté tres mesas de metamorfosis que deshacían mármol con ácido y hacían metal con electrólisis. Por allí se pasó el jefe de restauración de los museos vaticanos, el jefe de la parte de mármoles y piedras calcáreas, que por primera vez, o sea, por primera vez, que vio en esa pieza algo que se pasaba la vida intentando evitar, ¿no? Jugar deshaciendo mármol. Me dejó su tarjeta y después de varias conversaciones e insistir, consiguió que hiciera entrevistas a tres laboratorios diferentes del Museo Vaticano, que es bastante complicado. Hice 50 entrevistas a todos los restauradores de arte, muchas restauradoras del Museo Vaticano, porque me importaba mucho aprender sobre la relación, el vórtex que hace la pieza de arte entre el artista y el que la recibe, la ve o la cuida. Entre esos tres laboratorios, en uno de ellos, en el antropológico, que mantienen cerrado porque no saben qué hacer con él, porque el Vaticano cree en un Dios único y omnipresente, y en ese Museo Antropológico no solamente había dioses que habían donado otros de otras religiones, de motu propio, pero también había dioses que habían robado y destruido, básicamente. El orden, en realidad, es destruido y robado. Cuando fueron los misioneros a Polinesia, la orden que tenían era esa, destruir y sustituir. Y una de las primeras incursiones en Polinesia produjo como ocho o nueve restos de ajuar importante para los polinesios y entre ellos había un dios, un dios tú, un dios tú con acento horizontal. Ese dios tú estaba preso en el Vaticano con los brazos mutilados, con los brazos rotos. Esto me lo estaba contando una restauradora de la parte del Museo Antropológico. Me lo estaba contando casi como un secreto. Era muy interesante, en una parte del Vaticano, un museo cerrado de antropología, una persona que me estaba contando un secreto. El secreto era que ese dios tú era el único dios tú y que era el dios que autorizaba al ser humano a disfrutar de los recursos de la naturaleza y que en un momento dado, cuando hicieron una exposición colectiva en Polinesia, los polinesios quisieron venerar a su dios porque era el único que quedaba y aunque estuviera mutilado y estuviera viviendo en otro sitio, seguías siendo su dios tú. El Vaticano se negó porque consideraban que el dios, ese dios o ese resto de dios, les pertenecía y era arte. Entonces, presentaron al dios en una vitrina y los polinesios, su manera de venerar a sus dioses es ponerles un collar de flores, como no pudieron en ningún momento ponérselo alrededor del cuello, pusieron ese collar de flores encima de la vitrina. Eso me impresionó, esa historia me impresionó un montón. De hecho, a partir de ahí he hecho un montón de esculturas que están en vitrinas, hablando un poco de esa división. Por avatares del destino también, mi hermano vivía en Nueva Zelanda en ese momento y le fui a visitar. Y en Nueva Zelanda sabía que después de los polinesios llegaron los maoris y los maoris tienen otro dios tú, que es un dios guerrero, que también se escribe igual. Cuando fui a Nueva Zelanda a verle, yo estaba pensando en mi dios tú guerrero y intentar encontrar ese otro, o sea, como ver las consecuencias, las dos caras de esa misma palabra, de ese mismo sonido. Y cuando fui mi hermano me comentó, dice, ¿sabes que los maoris han conseguido, que hay un río que es persona en Nueva Zelanda? Y yo, ah, sí, y yo, bueno, pues vamos a verlo. Y nos hicimos el río, el río Fanganui, nada, en coche, alrededor, o sea, yo era en plan, yo iba erre que erre con mi hermano, no, no, yo quiero ir a todo el río, todo el río. Y mientras iba mirando el río, iba pensando, iba forzándome a pensar, este río es una persona, esto es una persona, esto es una persona, kilómetros, esto es una persona, intentando entender todo el concepto de declarar persona un río. Y la, o sea, tardé un montón en gestar un pensamiento más complejo al respecto, pero sobre todo la otra pregunta que me salió nada más acabar era, ¿dónde se acaba el río? Porque me parecía que el río ese era persona, pero el agua era la misma, y el agua no, o sea, para mí lo que define un río es el agua, no es si hay tierra o no, o si hay sal o no, o las otras circunstancias, el elemento primigenio para mí es el agua, y si tú no estás considerando el agua como algo que fluye en todo el planeta Tierra, es un sistema hídrico mundial del que nosotros mismos somos parte, pues estás como protegiendo un trocito de tu cuerpo, ¿no? Diciendo, esta parte va a ser sana y todo lo demás no. El caso es que con el tiempo me propusieron en el Centro Cultural del Carmen hacer una exposición individual y cuando fui a ver la sala en el Centro Cultural del Carmen, que es la sala dormitorio, que es una sala que tiene como 12 o 14 metros por 50 o por 40, es una sala inmensa, le recuerdo muchísimo las Marae, que las Marae son los lugares donde se reúnen los maoris para negociar. Entonces empezó todo a juntarse en mi mente, o sea, lo que me impresionaba de esta nomenclatura del río como persona era que había sido como una lucha de los maoris, a los maoris los anglosajones cuando les invadieron, les estuvieron prometiendo durante 150 años respeto, respeto por sus tierras, respeto por un montón de cosas. Sin embargo, los ingleses, o sea, los anglosajones jugaban con la dicotomía que tenían, que los maoris tenían una palabra oral y ellos, los acuerdos, la validez de la palabra estaba en lo escrito. Entonces nunca llegaban a un punto de entendimiento. Pasaron 150 años y 150 años de reclamación, de protección, de una entidad o de... Bueno, cuando hicieron persona al río Fanganui, al mismo tiempo también hicieron persona a un bosque, como la idea del ecosistema, la idea del ser pluriser, multi-elementos. O sea, para mí el ser como una unidad indivisible es lo que nosotros entendemos, la persona como unidad indivisible, pero sin embargo ellos abrían esa definición a algo que era constituido de muchas partes. En este pleito de 150 años, sin esta humillación, porque los maoris tienen una tasa de suicidio y de alcoholismo brutal, pues lo que ocurrió es lo que ocurrió como con los griegos y los romanos, que los romanos conquistaron a los griegos, pero los griegos contaminaron toda la cultura romana. Entonces, desde dentro los maoris entraron en las mentes de los anglosajones, tuvieron que aprender el lenguaje inglés, pero además tuvieron que aprender la legislación y llegaron hasta el punto de tener juristas y abogados capaces de modificar y de torcer la ley anglosajona. Lo que ocurre es que este acuerdo no es vinculante, pero sin embargo, el poder de la idea, el poder de decir que un ecosistema complejo que incluye la cuenca, el agua, las plantas, los animales y los mismos habitantes maoris, es una entidad que tiene derechos ideales y a la que se debe respetar como ecosistema, es muy bonito e impresionante. Esta parte me impresionaba, me interesaba muchísimo la negociación, o sea, como, aunque fuera muy triste, como con Tesón habían conseguido modificar la realidad, o sea, la realidad, modificar acuerdos existentes o presiones muy fuertes y cambiar y hablar a un sistema occidental que es el nuestro, por desgracia, y encontrar un punto común. La manera que tuvieron los maoris, o como yo lo he entendido, la manera que tuvieron de explicarles a los anglosajones que ese ecosistema de vida era importante, era decirles que el río era un ancestro, que el río era familia. Se tocaban uno de los pocos puntos que aún está sin colonizar por la economía del dinero que tenemos nosotros en común con ellos, que es la familia, y en ese punto de ancestro y de familia sí pudieron explicarse, porque en todo lo demás la idea de que un río sea persona o algo más místico o más metafísico, no había comprensión, o sea, la comprensión del material de explotación contra algo que tiene más trascendencia. Entonces, bueno, con esas bases, con esas preguntas de primero, ¿cuál es el final del río? Luego tenía como, ¿cuál es mi río? Mi río propio. De repente me di cuenta que yo estaba pensando en estos aborígenes, en estos seres de otro lugar, que tenían un cariño y un respeto por una parte de su vida súper importante y me daba cuenta que yo ya no tenía eso. Que yo no tenía... Yo podía sí querer a un entorno, pero no tenía la noción de que ese entorno me había engendrado o que yo pertenecía a ello de una manera, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cuál es el final del río? ¿Cuál es mi río? Y luego también, ¿cuáles son mis maoris? ¿A quién infligo yo esta situación de humillación y de desasosiego? Esto me llevó a intentar plasmar en una exposición todo esto a la vez. O sea, lo que me impresionaba era que en realidad el relato que construimos es modificable y que la realidad tiene una entidad propia, un peso. La montaña es la montaña y le da igual si la conquista alguien o no la conquista nadie. Y el río me imagino que le dará igual si le consideran persona o no le consideran persona, en tanto en tanto que le respeten como es, en tanto en tanto que su identidad permanezca la misma, ¿no? Entonces lo que planteé en el Centro Cultural del Carmen era una instalación dividida en dos. En una estaba una instalación de luz, que eran seis máquinas que tenían un ciclo de 24 horas infinito, construidas a mano, que las variaciones milimétricas generaban una superposición de luces y daban la ilusión de agua, del reflejo de la luz en el agua, que es una construcción, pero que si consigues parar tu ritmo frenético es una pieza dura en el sentido en que no hay sonido y llegas y de repente te tienes que parar de tu ritmo del día a día y tienes que dejar de pensar y tienes que fluir con esa luz lenta que va cambiando de intensidad. Era como variaba desde la oscuridad total a bastante iluminación. Esa era una parte de la instalación. Y la otra parte eran todas las palabras, todas las palabras que nosotros cogemos como telas y ponemos sobre el mundo que nos rodea. Y entonces era el texto de ley que daba derechos y deberes al Fanganui, traducido al castellano y traducido al valenciano como parte de la obra y luego un libro con diez consultas a diez personas diferentes o a diez colectivos de personas preguntándonos nociones tan básicas sobre qué es ser persona. ¿Qué es ser persona? ¿El derecho a no pertenecer a nadie? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Se podrían... si hay un río que es persona y el agua de ese río está en todo el sistema? Porque nosotros, a lo mejor aquí hay agua del río Fanganui. No lo sé. Pero vamos, si un río es infinito y el sistema hídrico es único, ¿por qué limitar el derecho de ese trocito y no extenderlo a todo? También con la propia angustia de pensar que el planeta Tierra no es tierra, es el planeta agua y que por fortuna aún no nos hemos cargado todos los océanos. Entonces también eran preguntas, hay lugares, fondos marinos muy interesantes y muy ricos aún y estaban en un vacío legal y ahora se están empezando a proteger, pero como que la angustia de decir, por lo menos no romper lo que está todavía sin romper. O sea, ¿no? El dicho este de deja de cavar, pues por lo menos lo que esté, dejarlo como está. Y así, en el libro están Jaime y Manuela hablando de los ríos en sí mismos, está Cristina Morales hablando de la idea de persona y que es tener los mismos derechos como persona o ser persona con discapacidad, basado en su libro de lectura fácil. Luego comisarios como Emma Brasó que hablaba de los cambios de nombre. Al río este, al Fanganui, para poderle dotar de persona de vida jurídica, le cambiaron el nombre, le pasaron a llamar Teagua Tupúa y también generaron una parte que era la cara humana del río que se llama Te Pou Tupúa. De hecho, en el librito al final le escribo, intenté que la cara humana del río hablara conmigo también, pero me dijo que estaba muy ocupada, que me las apañara. Luego también Sara García Fernández que habla de la idea de animal y de zoológico y cómo la noción de persona nos favorece dentro de una sociedad, pero también desampara a muchos animales, a todos los animales. Chus Martínez, porque quería hablar con ella sobre los océanos y un poco el sentido hacia donde desemboca el libro es hacia la idea esta de podemos soñar en pensar que el gran océano puede ser persona en un momento dado, que lo podemos proteger y que lo podemos dejar de considerar como materia de explotación, porque para mí también una de las preguntas era cuando consideramos esto ya es a nivel humano. O sea, si yo dejo que un animal o una persona sea materia de explotación, ya tanto en muchas circunstancias, esa vara de medir y esa mirada dura siempre se puede revertir hacia mí. Entonces yo no puedo estar considerando que necesito un respeto como persona o ciudadano o lo que sea si estoy dejando que eso ocurra a otras personas o a otros seres. Bueno, también me le pregunté a un economista que murió recientemente, por desgracia, a Fernando Skórnic, que no entendía para nada que un río fuera persona, que lo que abogaba era por la no propiedad, o sea, que es otra manera desde la economía diciendo esto, la tierra no pertenece a nadie, ni el sol pertenece a nadie, ni el aire pertenece a nadie, la personificación no la entendía. Y la última contribución que es un poco un punto fuera de la línea de estadísticas es mi profesor de cante flamenco, Rafael Jiménez Fallo, que es de etnia gitana y que durante los tres años, cuando fui a ver el río yo seguía cantando, que dejó de cantar, o sea, dejó de dar clases con pandemia, en tres años me enseñó de una manera muy suave el borrado de nombres que existe en la narración del cante flamenco. O sea, el cante flamenco es un cante que cada mediodía tiene un autor. No es el cante de Triana o el cante de Jerez o el cante, es una genealogía cantada. Entonces, cuando él poco a poco nos iba contando, no, este es una melodía de la andonda o no sé qué, nos iba también comentando la posición de la etnia gitana que había tenido en nuestra sociedad occidental, que habían sido esclavos, que él, por ejemplo, sigue teniendo dos nombres por si acaso, por si le persiguen y poderse escapar, o sea, como cosas muy suaves dentro de la enseñanza del cante flamenco, que es una estructura muy similar al jazz, es muy evolucionada y es un cante para cantarse, es muy bonito. Y creo que realmente que yo pudiera pensar tanto sobre los maoris o que me resonara o que tuviera cierta empatía, viene de ahí, viene de ese tiempo que estuve como escuchando su manera de ver el mundo desde un punto de lo oprimido, pero sin embargo tenía una manera muy suave y muy negociadora o amable de decirme, de decirnos, de enseñarnos, nos habéis matado, nos habéis echado, eran guetos. Y ya está, en realidad, lo que ocurrió en esta exposición es que trabajé muchísimo en un periodo muy corto de tiempo, era pandemia, me lo ofrecieron y no sé si hice toda la exposición en seis meses. Hice todo, las máquinas, o sea, cuando me dieron el ok, las máquinas las hice yo, vamos, llamando a gente y tal para que me ayudaran, pero vamos, las hice yo, el libro lo planteé y lo construí, Montserrat Pismarcos, que era la comisaria, me dijo al principio como yo te puedo ayudar con el texto general, pero el resto tú porque no tengo tiempo. Y entonces hice muchas cosas que normalmente no eran mi disciplina, pero me gustó muchísimo. En este libro también aprendí a llamar a la gente. Yo no tenía, o sea, yo pensaba que era muy difícil que alguien te dijera que sí, y sin embargo me dijeron todos que sí, menos la cara humana del río y otro que se llama Fred Moten, que luego me di cuenta que era un titán del mundo del arte ahí en Estados Unidos. A él le quise llamar también en unión a nuestros propios traumas, ¿no? O sea, me refiero, hablando de los maorís, la idea del maorí como un pueblo traumatizado, traumatizado por bullying, básicamente, ¿no? Como un martilleo. Y me hacía recordar un poco los traumas propios, ¿no? También pensando, pues, ¿cuál es mi río? ¿Cuándo se acaba el río? ¿Quiénes son mis maorís? ¿Y cuáles son mis traumas? Y entonces yo pensaba, me acordaba mucho de la guerra civil, pero como la guerra civil es un tema tan complejo y tan denso, lo único que pensé es en llamar a este señor que lo que hace es hablar del trauma de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Como la herencia de un trauma desde la esclavitud. Él me dijo que no, que no, que no podía, que le gustaba mucho, pero me respondió. También, cosa que yo estaba alucinando cada vez que escribía a alguien y me respondía, decía, guau. Lo que me pasó es que siempre, o sea, me refiero, por mí no sé pedir, pero de repente por esto, pedir por esto, me parecía una idea tan bonita y me parecía tan importante que yo podía pedirle a quien fuera. Y de hecho, nos retrasaron la exposición como cuatro semanas y en esas cuatro semanas les convencí a todos, que ya les tenía fritos, de traducirlo todo al inglés y conseguí que la embajada de Nueva Zelanda, aquí en Madrid, me pagara el, vamos, contribuyera pagando la traducción del texto principal, por lo menos, al maorí. Porque me parecía muy importante que también estuviera escrito en maorí. Me parecía una falta de respeto hablar sobre ellos sin que ellos lo pudieran leer. Y bueno, mi ilusión hubiera sido que estuviera todo traducido, pero como no era posible porque es muy caro, porque básicamente hay muy poca gente que hable maorí porque les han machacado, pero sin embargo el maorí es uno de los idiomas oficiales de Nueva Zelanda, pues en el libro con los tres tipos gráficos llegamos a un acuerdo y hicimos que la numeración saltara. O sea, intentamos que estuvieran las páginas en blanco, también hablando del borrado de memoria de las culturas que no están hegemónicas, pero como no se pudo por huella de carbón y tal, lo que hace la numeración es saltar. Entonces en los textos que están sin traducir se desaparecen. Y ya está, en realidad aprendí un montón. Ya os digo, trabajé un montón, muchísimo, y cuando se inauguró la exposición mi intención era seguir trabajando, hacer más cosas, hacer conferencias, hacer bailes, porque yo quería... Esa sala estaba vacía, entera, para dejar sitio al otro, para que el otro pudiera existir. Y lo que pasó es que a lo largo de la exposición la gente siempre me decía Ah, pues hay una iniciativa legislativa popular que está buscando darle derechos y deberes al mar menor. Y me lo estaban repitiendo como de vez en cuando. Y los del museo estaban, Sí, sí, hay una iniciativa legislativa popular. Y entonces cuando me di cuenta que no quería destruir a la gente que estaba a mi alrededor ni que les quería agobiar tanto y que ya era hora de parar de pedir y que era el momento de dar, pues lo que empecé es a buscarles. Empecé a buscar a la gente del Mar Menor, me apunté para recoger firmas, convencí al director del Centro del Carmen que nos dejara poner una mesa, como ligándolo a la exposición. Y bueno, luego me puse a investigar todo el trabajo que había hecho Teresa. Y en realidad me parecía que era como si estuviera del otro lado, o sea, si hubiera conseguido doblar la realidad, porque para mí era maravilla. O sea, cuando yo hablaba de estos relatos que se superponen sobre las cosas, mi conclusión básica también es que lo más fácil de cambiar es el relato. O sea, como las de la dormitoria hubiera sido el sitio de unos monjes que se levantaban a las 6 de la mañana, que crían en el celibato, que unas condiciones de vida muy duras, y esas reglas tan férreas y tan inexorables se habían deshecho y era un lugar de arte. Pues así, y la mirada de los maverís había conseguido que algo que normalmente nosotros no comprendemos como ecosistema o como una entidad con derecho al respeto. O sea, como otorgar eso a algo simplemente con un relato, con una explicación, con una explicación, con una conversación de 150 años o del tiempo que tú quieras, pero con palabras. Eso me impresionaba un montón. Y de repente ver como que lo que estaban consiguiendo, ¿no? Y luego meterme en todo el entusiasmo de toda la gente que estaba recogiendo firmas, toda la emoción de si lo conseguíamos o no lo conseguíamos, o sea, desde la escala súper pequeñita, me parecía muy importante y muy bonito. Entonces, por eso cuando me llamaron, aproveché para llamarla, porque me parecía súper interesante y es como la continuación mental de algo brutal. Y ya está. Entonces voy a dar paso a Teresa. Le voy a dejar el PowerPoint. A ver aquí. Esto era... Sí, sí, espera. Me... Ya está. Y entonces ahora le das a la flechita. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Clara, a todas las que estáis en este proyecto del museo y a todas vosotras y vosotros por estar aquí esta tarde compartiendo, pues, una revolución tan urgente como necesaria, que es el equilibrar este modelo sin razón considerando que la personalidad jurídica es para las empresas, para las corporaciones y para las personas, sobre todo como consumidores, pero que la naturaleza es un objeto que hay que explotar cuanto más y en menos tiempo mejor. Esta es nuestra idea de progreso desde el siglo XIX, pero si bien la ciencia de la ecología nos ha demostrado este error, es una ciencia que se desarrolla a lo largo del siglo XX y nos dice que la concepción antropocéntrica en la que se ha basado nuestro modelo cultural, social y económico es erróneo. Esto es algo normal en la ciencia, ¿no? La ciencia evoluciona por sus errores. La física cuántica no es que niegue la física newtoniana, pero reconoce sus límites. Si no, no podríamos ver una realidad sería inaccesible para nosotros sin la física cuántica. Pues igual pasa con esta concepción, ¿no? La ciencia de la ecología nos dice algo tan elemental como que el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, que forma parte de una red de la naturaleza que se llama ecosistema y que ha violado la ley de esa red, ha violado el orden de la vida y por tanto no solamente tiene una responsabilidad con él mismo, porque si destruyes tu naturaleza, destruyes tu hábitat, destruyes tu vida y con los que han venido ya porque la generación, muchos de los que estáis aquí ya habéis nacido con la injusticia de un planeta degradado, sino que esta injusticia va a aumentar con los que vienen y sobre todo que hemos impedido la vida a los no humanos, que son los que hacen posible que nosotros vivamos. Esto que nos enseña la ecología a lo largo del siglo XX ya estaba en otras culturas no occidentales que nosotros conquistamos y silenciamos. Y por eso este movimiento de los derechos de la naturaleza es un despertar científico en Occidente, pero es también un reconocimiento a una cultura que con nuestra superioridad amparada por la ley hemos hecho casi desaparecer, pero que ahora tenemos que volver a ella para poder comprenderlo a nosotros mismos. Es decir, la ciencia, la ecología en el siglo XX nos ha conectado con una sabiduría y con una cosmovisión que la propia cultura occidental, que se ha definido como la gran cultura y es la que domina el mundo, pues se basa en un gran error, que es el antropocentrismo. Entonces, esta nueva realidad se basa en un nuevo modelo de justicia que llamamos justicia ecológica. En otras culturas jurídicas, por ejemplo en la anglosajona, se le llama jurisprudencia de la tierra. Y lo que este nuevo paradigma de justicia pretende poner de manifiesto es esto, que el modelo más avanzado de justicia que ha conocido Occidente es el que tenemos nosotros en Europa, que es el de la justicia social, el que salvó el otro gran error de que los únicos valiosos y por tanto los únicos que podían ser sujetos de derecho eran los hombres blancos y con dinero. Ese fue el modelo de la revolución francesa. Pero al mismo tiempo se le dio personalidad jurídica a las corporaciones. Todas aquellas compañías de indias que habían ido a conquistar y a silenciar otras culturas pasaron a tener el máximo poder que una categoría jurídica puede dar, que es la de persona jurídica. Porque te permite actuar y accionar para defender tus derechos subjetivos, que quiere decir garantizar el máximo desarrollo de tus posibilidades. Claro, nosotros ahora, con este modelo que nos viene del siglo XIX, de separación del ser humano de la naturaleza, y de pensar que el ser humano y su modelo de desarrollo y de consumo puede actuar ilimitadamente sobre un objeto, que es el medio natural, pues nos ha llevado a una nueva era geológica, que empezó a ponerse manifiesto en el ámbito de la física y de la química, en la que los estudiosos de la geología y del planeta advierten de que estamos entrando en una nueva era geológica, y esa era geológica se caracteriza porque hemos superado los límites planetarios, es decir, es más lo malo que lo bueno que genera nuestro modelo de desarrollo, porque hemos superado el límite de la biodiversidad, el límite de la atmósfera, el límite del suelo, y esta alteración por primera vez no se debe a una causa geológica, cosmológica, no se debe a un meteorito, no es como la desaparición de los dinosaurios, sino que se debe a ese modelo de producción y consumo de una especie, eso es la especie humana que domina el mundo, y que desde el siglo XIX ha ido avanzando a este modelo financiero del siglo XXI, en el que la ingeniería jurídica es tal que es muy difícil encontrar a alguien que lo entienda, yo cuando a mis alumnos les tengo que llevar los tratados de libre comercio, porque no se creen cuando yo les cuento lo que esos tratados dicen, no sirve para nada lo que han estudiado esos cinco años en la carrera, frente a lo que dicen esos tratados, incluso pueden excluir a todo un ordenamiento jurídico, no participa nadie en ello, solamente los que están en juego sus intereses, y son capaces de expoliar países enteros. Por ese protagonismo del poder de acción que da la personalidad jurídica a esos agentes económicos. Pero la naturaleza era como muy difícil pensar para los humanos que podía tener personalidad jurídica. Lo sorprendente es que no fuera difícil pensar que una corporación, un ayuntamiento tenga personalidad jurídica, cuando eso no es nada, no tiene vida, es un papel simplemente, y en cambio no podernos imaginar que el centro de la vida tenga valor suficiente para proteger su desarrollo mediante la figura jurídica que le da esta potestad, que es el derecho subjetivo para el cual tienes que tener reconocido personalidad jurídica. Porque en realidad para crear este paradigma de la justicia ecológica tenemos que cambiar esta forma de pensar. Hasta ahora la ética se había considerado como algo exclusivo de los seres humanos. La ética es el ámbito más amplio donde está la justicia. Por tanto, si no hay una ética ecológica es muy difícil poder establecer ese nuevo paradigma de justicia ecológica. Y también necesitamos una nueva conciencia ecológica, es decir, ver a los no humanos como nuestros compañeros y los que permiten que nosotros vivamos, no como un objeto que hay que explotar. Bueno, el darle dignidad a la naturaleza, el que surja la conciencia ecológica, el que surja la ética ecológica, pues es algo que ha pasado en este siglo XXI. Y eso nos ha permitido construir un modelo de justicia que fortalece la anterior, como la justicia social fortalece la justicia liberal. Aunque los opositores a la justicia social, en el momento que se inició este nuevo modelo, argumentaban lo mismo que argumentan ahora en contra de la justicia ecológica, que iba a destruir el modelo de la justicia liberal y que no íbamos a poder vivir. La justicia social lo que hace es extender la justicia liberal a todos los seres humanos sin distinción de raza, de género ni de condición económica. No va en contra de la justicia liberal, sino que supera el error de considerar que los únicos valiosos en la especie humana es la mitad, los hombres, y de esa mitad los que tienen un determinado color y condición social. Eso que ahora el genoma se pone tan claro en el siglo XXI, pues es algo que ha costado grandes luchas y es lo mismo que pasa ahora con la justicia ecológica. Hay un acuerdo científico en que el ser humano es una especie más del ecosistema que necesita no solamente una evolución cósmica que ha permitido que solamente podamos vivir en el planeta Tierra, sino que este planeta ha tenido que evolucionar biológicamente para poder dar esas condiciones tan especiales para que esta especie, la humana, pueda vivir. Por tanto, no tiene ningún sentido otorgar a una sola especie y a un modelo económico destructivo con el centro de la vida derechos para su desarrollo y a la base de la vida considerarla un objeto. Todo este pensamiento se da en todos los continentes a la vez en el siglo XXI y empiezan a reconocerle a los ecosistemas que tienen un gran valor ecológico y que están en peligro derechos para protegerlos. Faltaba el continente europeo y nosotros lo conseguimos con la laguna del Mar Menor al ser una de las joyas ecológicas no solo de la región de Murcia y de España, sino debido a la conexión de todos los ecosistemas de nuestro planeta y al ver su colapso con esa claridad que lo pudimos ver. Entonces, comenzamos el camino para dotar a ese ecosistema de la figura jurídica más poderosa que le puede avanzar en su protección y puede hacernos avanzar a todos en igualdad. No le vamos a quitar los derechos a las corporaciones pero si se los damos a la naturaleza y hay un equilibrio y eso lo entendemos muy bien pues los grupos de humanos que hemos estado excluidos durante mucho tiempo de este modelo occidental como somos las mujeres como son los niños como son los pueblos indígenas que hasta los años bueno, nuestro país en los años 80 recuperamos las mujeres los derechos los niños la convención también es de los años 80 y los pueblos indígenas también. Por tanto nosotros avanzamos en esta nueva conciencia justo en nuestro ámbito que es la región de Murcia y el colapso de la laguna del mar menor ha sido una muerte anunciada es decir, esto es debido como todos los colapsos de todos los ecosistemas del mundo es debido a un modelo de desarrollo que ha considerado la naturaleza un objeto ya está entonces el modelo de desarrollo de nuestra región ha buscado bueno en los años 60 pues un desarrollo de la minería en la que todo el el daño ecológico que que producía esos minerales tan dañinos en la laguna no se veía nadie se paraba a pensar en eso luego se vio que la manga del mar menor que es el brazo que separa la laguna salada del Mediterráneo que nunca se tenía que haber tocado pues se vio como una fuente de riqueza ahora para el turismo esto es como tenemos la manga ahora del mar menor y luego pues tampoco pensamos que Murcia es una zona semidesértica que nosotros tenemos una agricultura tradicional que se mueve dentro de nuestro marco ecológico y es una agricultura de secano pero yo he visto ese gran cambio yo me acuerdo de ir en el coche y empezar a llorar de ver de repente llenar todo lleno de plásticos una agricultura intensiva que convierte una zona de semidesierto en la huerta de Europa que se sacan cuatro cosechas de regadío y claro ¿cómo se hace eso? pues cogiendo agua que no es nuestra envenenando el agua en su suelo metiendo nitratos y fosfatos y destrozando la biodiversidad el suelo y envenenando nuestra joya sagrada para nosotros porque ahí aunque no quiero hablar de identidad cultural pero realmente es una identidad cultural para todos nosotros el mar menor no quiero hablar de eso porque en realidad es una identidad para toda la cultura del planeta de hecho en la ley cualquier persona puede defender los derechos del mar menor y ha sido una ley no solamente la región de Murcia aunque sí ha sido un tanto por ciento importante pero lo cierto es que el dolor que nos causó a todos nosotros ver eso destrozado y empezar por primera vez a analizar las causas pues es la fuerza que ha llevado luego a reconocer lo que es suyo que tiene su propia ley y que esa ley hay que respetarla y que la ley humana no puede cambiar una ley natural la ley de un desarrollo humano tiene que estar dentro de los límites de la ley ecológica porque si no los que perdemos entre todas las especies que se pierden somos nosotros pero pero es que el mar menor estaba desprotegido no el mar menor tiene todas las figuras de protección que se pueden tener las figuras de protección internacional figuras de protección de la unión europea la red natural 2000 el convenio de barcelona figuras de protección nacional y figuras de protección local es decir el derecho ambiental que se desarrolla sobre todo a partir de los años 80 porque antes el derecho no podía tener como objeto la ecología eran dos territorios separados pero todas estas figuras de protección han servido para algo en el mar menor en los años 60 cuando no habían figuras de protección el mar menor estaba sano con todas estas figuras de protección ha ido a peor pero esto es igual en el derecho ambiental internacional que empieza con las cumbres de la tierra en los años 70 ha ido a mejor yo he estado yendo a las últimas cumbres y ahí están los estudios del panel intergubernamental tanto de cambio climático como de salud de los ecosistemas y vamos a peor año tras año esto no es una crítica es una realidad ahí tenéis los informes de la última cumbre la de Sam el Seik de la cumbre climática en Egipto y la cumbre de biodiversidad en Canadá perdemos cada vez más especies y no hemos conseguido disminuir el calentamiento global y los suelos se pierden cada vez más por tanto algo pasa con este derecho ambiental no será suficiente el decir que la naturaleza ahora nos damos cuenta que tiene valor pero sigue siendo un objeto de explotación en cualquier parque natural que visitéis podéis ver una zona de agricultura intensiva podéis ver explotación minera podéis ver por ejemplo prondoñana como cuando cuando se juega a los cuartos el modelo económico o la protección de la naturaleza ya sabemos quién gana no hay unos derechos que nos obliguen a escuchar la naturaleza y a someternos a esa ley que es mucho más amplia que la ley de desarrollo humano pues esto pasa en 2019 yo en ese momento estoy en la universidad de reading en el reino unido estudiando lo que ha contado clara a mí me llaman de la universidad del centro de justicia y clima por unos alumnos a mí todo me ha pasado con alumnos todos los grandes cambios una alumna que estaba estudiando ahí en el centro de justicia y clima le habla de una profesora suya de filosofía del derecho que le lleva machacando con la justicia ecológica desde los años finales de los 80 principios de los 90 y bueno consigo una beca y me voy a ir a estudiar los dos casos en los que se le había reconocido personalidad jurídica a ecosistemas en peligro que a mí me podían servir para saber cómo se hace eso entonces de todos los casos que había los paradigmáticos eran el el guanganí que ese acuerdo del que habla o clara pues fue un acuerdo que se tomó en vía parlamentaria cuando se sustituyó el primer acuerdo como ya he dicho colonizador en el que los anglosajones trataban de pactar con los indígenas y ver qué derechos les daban y los maoríes decían ¿y el río qué? ¿y el río qué? pero bueno ¿cómo que el río qué? si el río es un objeto pero ellos siguieron esos 150 años luchando por los derechos del río y al final en ese Tahuatupua la corona británica les pide perdón a los a los guanganís y los felicita por esa lucha que han llevado de 150 años pidiendo los derechos del río y en el tiempo coincide si sobre el 2017 fue que el río Atrato en Colombia y el tribunal de Colombia hizo una asistencia que es una joya jurídica en la que le reconoce personalidad jurídica y derechos propios al río Atrato que está en el Chocó una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta porque en derecho tú puedes crear una nueva ley o bien por la vía del tribunal superior como es el tribunal constitucional o bien por la vía del parlamento y también me inspiré en otro caso que fue el caso del lago Herí en el que fue un movimiento social protagonizado por mujeres que se lanzó a la calle y le dieron derechos al a la laguna porque estaba tan contaminada que ya los niños nacían con problemas nerviosos muy fuertes ¿no es el río Atrato? Sí el río Atrato está en Colombia y atraviesa una de las zonas de mayor diversidad del planeta el Chocó el tribunal constitucional de Colombia es una joya esa esa sentencia ahora está luego si queréis hablamos más de eso porque yo ahora iba a ir a a Colombia lo he dejado para octubre pero para ver cómo se está implementando esa ley para no desviarme ahora pero luego si queréis hablamos de eso el caso es que estas dos vías la vía constitucional y la vía del parlamento son las dos maneras clásicas de crear una ley y también la de los movimientos sociales como pasó con el lago Erich que si queréis luego hablamos más de esto porque se ha manipulado mucho lo que ha pasado con lo del lago Erich está en la zona de los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos yo ahora he estado en esa zona como he estado en la cumbre de Montreal está cerca de esa zona y bueno estaba allí estudiando esos casos y a mí se me acababa la beca en octubre justo el 19 de octubre y entonces mis alumnos me llaman desde la Universidad de Murcia porque ellos sabían siempre donde estaba como todo este camino desde la justicia ecológica fue mi primera investigación en los años 80 hasta ahora yo cada año incluso cuando estaba haciendo la tesis doctoral yo bajaba a dar una clase a los alumnos porque lloraba tanto haciendo la tesis porque todo era no vale no sirve esto es una locura que los dos catedráticos que me la dirigían uno de ecología y otro de filosofía del derecho me decían baja y háblale a los alumnos para que yo pudiera liberar mi lo mal que me sentía ¿no? ante el rechazo intelectual del departamento y yo me acuerdo que siempre entraba con ganas de hablar y siempre salía feliz porque los estudiantes que yo en esa época pues tenía la misma edad que ellos más o menos porque eran de quinto ahora son cuatro años y yo tenía 22 años casi como ellos ellos sí que lo entendían ¿no? ese nuevo modelo entonces ellos siempre sabían qué avances había habido porque este modelo de justicia ecológica no ha parado de avanzar hasta ahora que hemos conseguido esta ley la ley 19 barra 2022 que le reconoce personalidad jurídica de derechos propios a la laguna del mar menor y su cuenca que es el primer ecosistema en Europa que los tiene y hemos completado todos los continentes entonces me dicen no se venga y lleve al centro de justicia y clima el caso del mar menor bueno yo intento lo meto en intento quedarme pero el rector me dice que no que van a empezar las clases que tengo que venir tampoco me prorrogar la beca total que vuelvo a la universidad y el primer día que llego a clase se lo digo a mis alumnos y mis alumnos me preguntan un grupo de que luego está en el grupo promotor hay dos de ellos en el grupo promotor pero profesora usted no ha aprendido ya como se hace yo sí y pues que no lo hacemos nosotros aquí en la clínica jurídica de la facultad de derecho que la habíamos creado además hacía un año y yo le digo vale buena idea vamos a crearlo aquí esto era octubre pues yo creo que en diciembre entre pitos y flautas empezó ya a rodar el trabajo ¿no? el que los alumnos me pidieran esto formaba parte de un movimiento social que hubo en la región sin color político sin edades sino que la gente se lanzó a la calle diciendo ¿por qué los peces salen a suicidarse a nuestros pies? ¿por qué no pueden respirar? ¿dónde están los estudios de los científicos? ¿por qué nos han engañado los políticos? entonces empiezan a preguntarnos en las universidades y empiezan a reunirse en las plazas como tenéis ahí las fotos y en esas plazas empiezan a citarnos a gente a profesores a científicos a activistas para pedir una explicación uno de esos días voy yo a la plaza esa porque me invitan con otros profesores y le digo lo que estaba haciendo mis alumnos y yo en ese mismo momento o sea yo hablando en la plaza y la gente empieza a sacar papeles y a coger firmas y yo le digo vamos a ver esas firmas no sirven para nada si no es tan interminable el estudio yo sí sí claro que sirve nosotros queremos darle derecho al mar menor tiene derecho a la vida tiene derecho a la recuperación y nosotros y los niños muchísimos niños total que bueno eso nos lleva a lo siguiente terminamos el trabajo en los trabajos los tefejitos estos son en mayo cuando se acaban le califico a los alumnos y me dicen esto no son no son ni de para nada la nota esta que no la fue una nota buena el trabajo estaba bien nosotros lo que queremos es el movimiento social no paraba o sea iban con banderas por todas las riberas por la cuenca no no lo que queremos es que el pueblo sepa que ya está terminado el trabajo porque no habla con algún periódico y pone un resumen yo le dirá nota un jueves el domingo salió en en un periódico de Murcia un resumen de cómo se le podía dar derecho al mar menor el lunes ya me estaban llamando de pues ayuntamiento ribereños y activistas diciendo que que si eso era verdad que si eso estaba hecho para hacerlo realidad yo le digo claro en la clínica jurídica hacemos eso para hacerlo realidad de todas maneras también vamos yo soy filósofa del derecho pero antes que antes que filósofa del derecho he sido jurista me he ganado la vida y el pan de mi familia en los juzgados entonces el crear ese paradigma no era un nuevo modelo para que mis alumnos tuvieran un un nuevo tema para examen sino era poder exigir en los juzgados y poder exigir a los poderes públicos y poder exigirnos a todos respetar la ley natural y los derechos de la naturaleza por tanto le dije claro esto está hecho para para que funcione entonces nosotros en el estudio claro se hizo como pues el sentido que tenemos los abogados si vosotros vais a un despacho de abogados no vais pensando mi caso estará contemplado en la ley no vais pensando tengo un problema tengo una injusticia y quiero que esta persona me diga cómo puedo hacer valer esta injusticia y hacer valer mis derechos por tanto nosotros bueno se hizo un estudio dentro de nuestro ordenamiento jurídico pues como un caso un caso raro por eso fue a la clínica jurídica pero que había que darle solución y entonces encontramos en la constitución que un medio de hacer leyes claro era una constitución fue pactada pero fue el gobierno socialista el que inauguró la democracia social en nuestro país por tanto la vía de la ILP la ponían bien claro una iniciativa se puede llevar a cabo o bien por el gobierno o bien por los partidos políticos o bien por los ciudadanos y ese artículo de la constitución está ahí el 87.3 luego lo desarrollan dos leyes una ley que estudia la iniciativa legislativa popular comarcal y otra la nacional nosotros como experiencia de participación ciudadana como experiencia de tomarle el pulso a la democracia dijimos vamos a empezar por nuestra tierra por nuestros políticos que son los que han llevado al colapso de la laguna los que han basado el desarrollo de nuestra región en un modelo que ha llevado o que está llevando a la muerte la laguna vamos a ellos a pedirle explicaciones entonces la ILP se ganó en un mes en el ayuntamiento de los alcázares porque de todos los ayuntamientos ribereños el único que guardaba los requisitos que dice la ley que tienes que tener un número determinado de habitantes y tal eran los alcázares no me voy a detener ahora en eso porque si no va a ser muy largo pero fue un movimiento precioso o sea fue volver al origen de lo que entendemos por una democracia social o sea para resumir todos los informes de los técnicos del ayuntamiento y de la secretaria y tal eran negativos que eso era una locura como le íbamos a dar personalidad jurídica de la naturaleza pero el pueblo estaba convencido de que el mar menor tenía derechos se presentaron en el ayuntamiento el pueblo pues cientos de personas y el alcalde dijo es la primera vez que voy a llevar al pleno un asunto con todo mi equipo técnico en contra y se ganó ahí fue cuando nos llamó Naciones Unidas que al principio me dijeron una broma bajando del ayuntamiento de los alcázares y dicen profesor Vicente tal si se ha ganado ya la ILP y yo veía que era una broma que había gastado pues alguien y yo digo pues si se ha ganado y tal no, no es que lo vamos a sacar en el informe de Naciones Unidas y tal y digo pero esto de Naciones Unidas tal y en ese momento cuando acabo de hablar dice el pueblo claro cuando al pueblo el pueblo somos todos ¿no? cuando nosotros ya perdemos el miedo a no puedes pensar como nos decían cuando luego recogíamos firmas es que esto no puede ser no puede ser ¿por qué? en derecho todos son modelos el derecho se caracteriza por el cambio yo soy de la generación que entré en la universidad en el 81 que habíamos pasado de una dictadura a una democracia social todas las normas jurídicas habían cambiado todas en derecho civil empezó el divorcio la separación empezó el financiero para destruir la riqueza el código penal ya no existían los hijos legítimos o ilegítimos o sea todo había cambiado cada día que entramos a clase nos decía una ley nueva y ahora nos dicen que tenemos que parar aquí que no podemos crear nuevos modelos si el derecho es todo modelos lo que no podemos cambiar es la ley natural la ley de la ecología todo este gran sistema que decía Clara que ella no entendía por qué se le da derecho a un ecosistema no se le da derecho a todo ahora veremos cómo vamos por ese camino pero en realidad la ecología lo que nos dice es todo es un ecosistema la biosfera es un ecosistema pero se ordena en pequeños ecosistemas que todos interaccionan es como lo explico bien como el cuerpo humano yo a lo mejor podemos vivir con un riñón solo pero todo nuestro cuerpo interacciona los riñones con el corazón con todo eso es lo que pasa con el gran sujeto que es la biosfera en nuestro planeta pero tenemos que empezar por los órganos más dañados a curarlo aunque sabemos que si curamos ese se va a curar también todo lo demás ahora veremos dónde hemos llegado que hemos llegado ya ahora la última diapositiva es que hemos llegado muy lejos con esto bueno esta foto ¿cuándo es? en las escaleras después de la llamada de Naciones Unidas el pueblo la gente que estaba ahí porque estábamos en COVID entonces estaba el perno estaba lleno pero fuera había muchísima más gente y entonces dicen profesora pero esta ley que hemos aprobado ahora la ILP del Mar Menor que el Mar Menor ya ha salido aquí con derechos en un mes la ley dice que tiene que ir si se aprueba en una comarca tiene que ir luego a la comunidad autónoma al parlamento de la comunidad autónoma entonces todo el mundo empieza a decir en Murcia esto no lo aprueban segurísimo profesora yo no sé para qué hemos hecho tanto esfuerzo si ahora en Murcia van a decir que no yo le digo no hay plan B en el estudio si en Murcia dicen que no nos vamos a Madrid y ejercitamos la ILP nacional que es una ley orgánica el mismo día que el alcalde de los Alcázares presentó la ILP de los Alcázares a la asamblea regional ya sabíamos que iban a decir que no porque ya habíamos hablado ya sabíamos los grupos que habían y tal el mismo día nos fuimos a Madrid y esto es cuando llegamos a Madrid este es el patio del Congreso de los Diputados nosotros no llamamos a nadie la que está ahí es la ministra Teresa Rivera ¿la veis? con el caballito de mar nosotros no llamamos a ninguna ministra ni a nadie yo la única llamada que hice al Congreso fue como estábamos en COVID para que nos dejaran entrar al registro es que el registro está este es el patio del Congreso a un lado está el registro claro la policía no te deja entrar así por las buenas yo di el nombre de los que íbamos de la ILP y que había que registrarla pero la ministra se enteró de que estábamos ahí bueno también porque armamos un follón ahí con la policía que nos quería quitar las banderas y entonces salió ella y ese día fue el día que nosotros registramos la ILP lo que yo llevo en la mano todavía no la había registrado luego he pasado una anécdota que si hay tiempo la contamos lo que llevo en la mano son el registrar la iniciativa legislativa popular todavía no habíamos empezado la firma ni nada bueno a partir de ahí no sé por qué no sale la foto del presidente del gobierno que sale después así sale después vale bueno ahí todo el periplo de que lleva una iniciativa legislativa popular nosotros son son etapas muy complicadas pero vamos superándolas todas en tiempo récord todas 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 las vamos superando y con COVID nosotros tardamos un mes en poder subir a Madrid a recoger los pliegos porque la policía no nos dejaba salir de una región a otra y ya cuando había pasado un mes entonces pedí un permiso especial para enseñar a la policía porque ya dijimos oiga que estamos perdiendo meses pero el momento trágico llegó en agosto del 2021 porque nosotros no llevábamos o habíamos superado un poco la mitad de las firmas que eran muchas eran 500.000 y yo digo no vamos a llegar porque claro ahí o presenta 500.000 válidas que luego en la oficina del censo te quitan las que no son válidas lo que pasa es que nosotros empezamos luego ya a quitarnos cuando vimos que saltó la locura ya de firma claro en ese momento pedí yo una prórroga especial que en la concedión enseguida porque habíamos estado con COVID todo el tiempo pero ¿qué pasó aquí? ¿cuál fue el punto de inflexión? que el mar menor volvió a hablar y volvió a gritar y a dar un grito de muerte ese grito de muerte se convirtió en el grito de la victoria de los derechos del mar menor a partir de ese momento nadie volvió a preguntarnos en ninguna mesa esto de los derechos del mar menor que profesora a mí explíqueme este artículo pero ¿cómo va a tener nadie? todo el mundo decía pliegos pliegos queremos pliegos para firmar tuvimos que subir a Madrid tres veces con furgonetas enteras de pliegos ya no eran eran miles y miles y miles todos los días de toda España ya eran tanto el número de firmas que dijimos bueno vamos nosotros a hacer la criba aquí no vaya a ser que luego en Madrid nos quiten y nos quedemos cortos yo llamé a ver cuál era el margen de error que había y empezamos en la universidad por las noches a partir de las nueve de nueve a doce a todas las firmas que venían profesores alumnos activistas todo el mundo milagrosamente se quedaba el departamento vacío que nunca se queda abríamos las salas comunes y nos poníamos nosotros uno por uno este no este no este no a quitar como íbamos ya tan sobrados bueno cuando superamos ese esta era la locura firmó todo el mundo yo no sé si en Madrid sonó en Murcia no había nadie nadie absolutamente que no hubiera firmado le pedimos al rector que diera un día para que toda la universidad todos los campus profesores alumnos PAS pudiéramos sacar mesas y pedir firmas allí nos dimos cuenta porque la gente nos decía puedo firmar dos veces no no por favor no firme dos veces porque entonces luego nos quita un tanto por ciento todo el mundo había firmado y nos venían cajas de toda España bueno pues al final nosotros llegamos a Madrid sin necesidad de utilizar el plazo extraordinario de tres meses un día antes de que se cumpliera el plazo legal y no llegamos con 500.000 esta cifra está mal siempre me lo dicen pero no me ha dado tiempo a quitarlo llegamos con 639.826 y cuando la pongo siempre alguien de ahí dice que no que eso está mal por eso todo el mundo dice 640.000 no eran 826 de todas maneras fueron más o sea cuando bajamos a Murcia las contamos para agradecer a la gente el centro de mi despacho donde pues era uno de los centros donde se llevaban las cajas porque ahí está la cátedra en la facultad de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza habían hay una foto que salió no sé qué periódico lleno de cajas de firmas entonces empezamos a contar y nosotros lo agradecimos más de 700.000 pero bueno nosotros llegamos aquí a la Junta de Estado Central con esas 640.000 firmas ahí estamos en la Comisión Promotora y nos trajimos a la Sirena del Mar Menor porque cuando fuimos a recoger las firmas de allí la Sirena nos dijo si se podía venir y se vino bueno este fue otro de los momentos decisivos porque nosotros llegamos casi todas las firmas eran válidas la Junta de Estado hasta lloraron en la Junta de Estado Central porque como se hacían las puestas por la noche en la universidad como llegaban tantas unos decían si llegamos a no sé cuántas mil compro cajas de colores los matemáticos decían si superamos mañana a no sé cuántas mil yo hago gráficas entonces llegamos las cajas perfectas de colores con gráficas tal lo abrieron en la oficina del censo delante de nosotros y se emocionaron ¿no? y el otro momento fue este porque nosotros podíamos haber llegado así al Congreso pero ahí era el momento en que yo tenía que defender en el Congreso las razones de la ILP entonces ahí podía haber pasado que los partidos políticos dijeran vale pero nosotros no estamos de acuerdo entonces hubieran dicho vale un movimiento social en España muy importante por los derechos de naturaleza pero ya está pero aquí todas las fuerzas políticas apoyaron todas derecha izquierda centro menos una que fue Vox que es quien nos ha puesto ahora el recurso en constitucionalidad a la ley aquí ya todas las fuerzas políticas todas menos Vox votaron dijeron que sí y cumplieron su palabra porque aquí era cuando ellos dicen si lo toman en consideración no no podían no haberlo tomado en consideración y no íbamos a nuestra casa todos con el movimiento social pero dijeron no no lo vamos a tomar en consideración goleada total o sea esta es la votación son los verdes los rojos no votaron y los amarillos son los de Vox pero vamos los superamos por más de lo que reconoce la ley la ley reconoce el máximo de dos tercios y superamos los dos tercios pero es que en el Senado ya culminamos solo los tres votos rojos de Vox y salimos por la puerta grande del Senado o sea normalmente y se pretendió hasta el último momento se vuelve sobre todo con una LP se vuelve al Congreso porque hay algo que hay que ver pero nosotros no salimos directamente y por procedimiento de urgencia o sea aparte de la preparación de la firma lo que es el proceso legal lo decimos en un año bueno esto fue un triunfo de la ciudadanía fuimos la ciudadanía la que convencimos a todas nuestras fuerzas políticas entonces ha tenido la pata de una universidad pública que hizo el estudio el motor de una ciudadanía que no se vio limitada ni por la academia que lo negaba ni por las instituciones que lo negaban sino que se vio con la fortaleza de una nueva conciencia y creyendo en una democracia social y la verdad es que los partidos políticos estuvieron a la altura menos Vox que ahora nos va a hacer más fuertes con el recurso de inconstitucionalidad bueno esto es lo que os he contado de que ahora lo último es para ver aparte del impacto que ha tenido esta ley bueno aparte del impacto en nuestro país que ya la tenemos es que Naciones Unidas puso tanto atención en lo que estábamos haciendo en España porque le faltaba el continente europeo para dar fuerza a este nuevo paso a esta nueva revolución que puede aportar una solución a la altura del problema ahora mismo nosotros tenemos el problema más grande que ha tenido la humanidad y el planeta y estamos abordándolo con la misma solución por una parte que lo ha provocado el mismo modelo y por otra parte con una solución que llevamos 40 años y no soluciona nada entonces tendremos que darle una solución a la altura de ese problema nos llamó Naciones Unidas aquí está el secretario de la Universidad de Murcia el alcalde de los Alcázares que es el segundo yo y un compañero de la universidad un profesor asociado que él es profesor de derecho administrativo ambiental y forma parte de la cátedra también lo expusimos en Naciones Unidas ahí estamos hablando de la Asamblea General el alcalde y yo y pasó igual que aquí todo el mundo lo acogió lo acogió hasta tal punto de que en el siguiente informe del secretario general a la altura de los dos modelos que son el guanganí y el atrato pone al mar menor como modelo a seguir en todo el mundo y con la suerte además de que nos pone junto al magpí que es un río en Canadá que era el que iba a hacer la cumbre de la biodiversidad entonces a partir de esto nuestra ley nos pasa como con los alumnos cuando decían profesora está muy bien el trabajo pero a mí qué más me da que me ponga un 9 que me ponga un 10 yo lo que quiero es que esto sirva para algo nosotros teníamos nuestra ley que había que implementarla que ahora pues diré en qué momento está pero nosotros decíamos bueno y qué o sea ha salido en los dos últimos informes del secretario general y ahora qué entonces nuestra meta era dar un paso más en el programa de Naciones Unidas de armonía con la naturaleza si hasta ahora había sido un diálogo de todos los países es decir lo que hacían Naciones Unidas en este programa es que cada año el país que incorporaba los derechos de naturaleza a su ordenamiento jurídico lo invitaban y entonces tomaban nos decían pues ya hay un país más pero ahora ya estábamos todos los continentes entonces nuestra pretensión era que como ya estábamos todos dar el paso a una asamblea de la tierra que Naciones Unidas dictaba una resolución diciendo vale estamos todos vamos a hacer una asamblea de la tierra vamos a hablar en nombre de la naturaleza vamos a interpretar los ODS en clave de los derechos del planeta vamos a darle ese perfil a la agenda 2030 que no se va a cumplir si no y lo vamos a hacer como un paso previo y vamos a hacer la declaración universal de los derechos de la naturaleza antes de 2030 para caminar junto con la declaración universal de los derechos del hombre que fue la conquista que os he hablado de la justicia social en el siglo pasado y para eso teníamos dos cumbres previstas la de Samuel Seik y la de biodiversidad conseguimos esta es la resolución bella y resolución la asamblea general aprueba una resolución convocando ya la asamblea de la tierra la prueba además estamos nosotros en Canadá todavía y en Samuel Seik era todo mercado entonces ahí lo que lo que los derechos lo que estábamos defendiendo los derechos de la naturaleza la estrategia era bueno aquí lo único que podemos conseguir es un espacio de no mercado donde van a estar los derechos de naturaleza y se consiguió el espacio de no mercado en la cumbre de Samuel Seik pero donde tenemos que dar el callo y que se reconozcan expresamente los derechos de naturaleza es en la convención de biodiversidad porque ahí está la vida y a ellos van a ser los sujetos de derecho ahí sí que tiene que estar y lo conseguimos este es el texto final de de la COP de biodiversidad que tuvo dos etapas la primera en China que se intentó pero no se consiguió todavía no estaba el mar menor faltaba Europa y Europa es muy importante para hacer un cambio en en el modelo jurídico y económico sin Europa es muy difícil pero aquí ya venía Europa aunque la Unión Europea estaba bloqueando yo llegué ahí ya la última semana que ya me avisaron avisa el gobierno español que tiene que movilizarse porque la Unión Europea junto con Japón y Argentina estaban bloqueando los derechos de naturaleza y lo conseguimos entonces si veis el texto final de la de la cumbre de biodiversidad que eso es muy importante porque es cómo se va a interpretar la convención de biodiversidad de aquí al 2030 recoge expresamente los derechos de la naturaleza recoge expresamente igual que en las demás resoluciones que os he dicho de Naciones Unidas y en el programa de Naciones Unidas donde recoge los derechos del mal menor dice el secretario general adiós a la concepción antropocéntrica es un error hay que abrirse a la concepción ecocéntrica a los derechos de la naturaleza y los derechos de la madre tierra y eso están recogidos en la convención en la convención de biodiversidad entonces ahora nos toca que nos vamos el día 24 de abril a abrir la cumbre de la tierra en Naciones Unidas un lugar especial tiene Murcia tiene España para esta nueva etapa gracias a lo que hemos conseguido entre todas las españolas y españoles que ha sido darle derechos al mar menor entonces vamos a abrir una nueva etapa jurídica que se centra en el ecocentrismo y es muy importante no solamente que hayamos conseguido un no mercado en la COP de cambio climático sino que hayamos conseguido en la convención de biodiversidad reconocer que cada uno de los elementos del ecosistema tiene derechos y todos es que lo interesante del ecosistema por eso lo que decía Clara de que tenía que tener derecho cada especie pero vamos a ver lo que tenemos que tener claro es que lo importante del ecosistema son las interacciones que ahí no solamente hay especies hay elementos químicos también el mar menor empezó a morir el bosque porque se le había alterado la bioquímica del mar menor y había perdido su defensa que es la sanidad es decir lo bonito de nuestro planeta es que todos nos necesitamos y esa interacción el orden de la vida tiene unas leyes de funcionamiento para mantener esa armonía y ese orden y es el que nosotros hemos ignorado entonces no decimos quien quiera puede ser vegano vegetariano y ahora deberíamos de todo de de restringir el consumo de carne nosotros lo sabemos muy bien por todo lo de las granjas de cerdo justo ahí pero en la dinámica de la vida está el que uno nos comamos a otro pero dentro de un equilibrio si nosotros protegemos una especie sola y la demás no esa especie puede también desequilibrar el ecosistema entonces no se trata de que tengamos que volvernos todos budistas el que quiera que se vuelva que está muy bien pero se trata de respetar el orden de la naturaleza y nosotros claro el modelo que tenemos es un modelo ilimitado que eso es una locura y más ahora con un planeta con los recursos ilimitados y enfermos entonces tenemos que invertir la idea y tener un desarrollo dentro de nuestro ecosistema dentro de ese orden que nos va a permitir además vivir mejor porque ahora los que viven bien son muy pocos la mayoría vivimos muy mal pero todo parece que está centralizado en el consumo eso ya es totalmente absurdo eso lo que nos lleva es a un planeta lleno de basura y me gusta mucho la idea de la economía ecológica porque lo veo igual que en derecho cuando intentan cargarse los derechos de la naturaleza empiezan a ponernos argumentos de una teoría del derecho superada nosotros le decimos pero es que nosotros no estamos ahí o sea como que relación de reciprocidad relación de reciprocidad puede ser entre nosotros si hacemos un acuerdo privado yo uso tu casa y yo te pago pero es que a mí la naturaleza me lo da todo gratis me complementa como persona si el si la atmósfera si el aire no tiene calidad no complementa mis pulmones les hace daño la relación con la naturaleza es de complementariedad que es reciprocidad tenemos que ampliar y tenemos que aprender de cómo funciona el ecosistema en el ecosistema cada elemento no hace como nosotros cuanto más tenga mejor coge la mínima energía que necesita para vivir y además la libera para que todos los elementos del ecosistema puedan vivir y así todos podamos vivir bien mientras que estábamos en un planeta que dicen los economistas vacío es decir mientras que no habíamos superado los límites podía valer este modelo pero ahora que tenemos un planeta lleno de basura pero ¿qué es la basura? es que encima en este modelo de crecimiento de producción y consumo nos dicen la producción y el consumo y los residuos como si fuera algo de la tecnología no, no los residuos es una transformación de los recursos naturales que nosotros lo convertimos en basura pero esa basura viene de unos recursos naturales con muy baja entropía con muy bajo desorden pero que lo convertimos en un desorden tan grande que lo ha superado luego ¿qué sentido tiene este modelo de producción y consumo? claro cuando le ponen los peros a la economía ecológica digo son los mismos peros que nos ponen en el derecho pero estos son modelos estos modelos esta razón ha caído y tenemos que estar en la lucha ahora está claro que el poder está en el dinero y en las armas ahora mismo es lo único que está manteniendo este modelo tan absurdo es lo único que está manteniendo este modelo igual que está manteniendo el modelo de la guerra porque estamos metidos en esta guerra que todos vamos a morir si ya no tiene sentido la guerra porque esta guerra son de potencias nucleares nosotros estamos ahí en la guerra como OTAN y la OTAN está enfrentándose a la otra gran potencia nuclear que Rusia si nosotros le mandamos más armas es que Rusia no va a tener otro aliado también nuclear es que le va a dar más ayuda ¿quién va a salir de aquí vivo? pero esto tiene un ganador esto entra en el producto interior bruto esto entra en este modelo económico en cambio en el modelo de los derechos de naturaleza de la economía ecológica no entra porque la guerra no solamente destruye vida destruye la vida luego hay mucha relación en por qué este modelo se sigue manteniendo y por qué estamos manteniendo esta guerra absurda y sin aquí quien entra va a perecer ¿está claro? bueno y ya me callo Sara, venga tengo un montón de preguntas así que voy a intentar como articularlas todas de una vez para que tú me puedas contestar a lo que quieras y dejar espacio a más personas pero bueno muchísimas gracias a las dos muchísimas gracias Clara por invitar a Teresa también ha sido una goza escucharos juntas y tenía como algunas preguntitas y luego como una más macro pero unas me llevan a las otras en el caso yo no había escuchado hablar de la ILP comarcal no conocía esto y entiendo que bueno con lo de los alcáceres pues como milagro me preguntaba por la composición de ese ayuntamiento porque y que y que entiendo que no hay una correlación es decir si se aprueba una ILP sobre una norma que sea en ese ayuntamiento que solamente de alguna manera incumbe a ese ayuntamiento o sea que los sujetos que estuvieran fuera de él no lo bueno que eso no sé no entendía muy bien cómo funciona pero me lleva a la segunda cuestión que has comentado como Vox nega o sea hasta ahora con el recurso de inconstitucionalidad y que tiene que ver con por qué Vox nace en Murcia porque Vox nace en Almería por el agrobusiness y ahí está el meollo de la cuestión y enhorabuena por llevar adelante y de manera tan rápida e increíble este procedimiento que hemos visto en paralelo este año la ILP de regularización ya que ahí está el otro kit del agrobusiness que la fuerza de trabajo del campo es migrante es pobre no tiene derechos vive completamente fuera del marco jurídico de los derechos humanos universales ¿no? o sea a ese nivel entonces claro me planteaba ¿qué medida una esta ILP luego en su implementación que has comentado un poco y luego la has llevado como más al marco macro internacional porque toda Murcia puede estar a favor de firmar la ILP pero también está la cuestión de la agricultura comer ¿no? toda esa tensión social también de qué es lo que nos da el PAN y qué medidas concretas se implementan o se van a implementar o se están implementando para para controlar a las empresas porque también Pedro Sánchez puede firmar y que luego no haya ninguna inspección del ministerio y que se vuelva a repetir el drama y la muerte ¿no? entonces pensaba ¿cómo pensar no esa ILP de regularización con la ILP del mar menor qué vínculos o qué alianzas porque en realidad están hablando del mismo modelo de explotación y si esta ILP que es el caso del mar menor que entiendo que tiene unas condiciones específicas para ser protegido afecta al marco jurídico estratégicamente para proteger otras cosas o no o solo tienen que darse unas condiciones como muy concretas como estas y la última chorradilla era cuando dices que fuimos a la COP que ya Europa podía ir y tal que a qué te referías a España o a una delegación y que muchas gracias y enhorabuena por todo la verdad quiero que me preguntéis más cosas porque así puedo hilar al final si hay más cuestiones por si luego no da tiempo a más me apetecía preguntarte y que nos hablaras un poco sobre la iniciativa de hacer al Mediterráneo persona o sea como otras nuevas cosas que hacer en realidad como anclar los proyectos a algo tangible en el que la gente pueda participar o yo misma o apoyar de una manera real yo también tenía sobre como viéndole el caso del Banganú y esta representación como el mecanismo de representación a nivel jurídico como que se ha establecido como es en el Mar Menor o sea como cuál es la estrategia también o como ese mecanismo mientras pasa el micro voy a hacer yo también bueno gracias porque ha sido súper emocionante también como ver que las iniciativas legislativas populares como que se llevan a buen puerto y a mí se me ha puesto la carne de gallina o sea hay una parte ahí como muy emocionante y luego yendo un poco en la línea esta más jurídica si la ley también tiene su propio reglamento de desarrollo o está justo estáis en esa parte o como bueno gracias nada me ha parecido súper interesante no tenía ni idea de nada y me he quedado como vamos de verdad emocionadísima y que me parece una labor increíble y y que enhorabuena y luego esto luego está esto está ayudando al Mar Menor ya o sea es como mi mi pregunta ya ya se están haciendo cosas ya está otra vez agradeceros porque ha sido súper súper interesante queremos escucharte más así que si nos puedes dejar de alguna forma cómo seguirte o cómo seguir esta iniciativa y son porque han hecho preguntas muy importantes y también las tenía simplemente preguntarte qué significa lo del espacio no mercado porque no sé qué es y después lo de la complementaridad entre la naturaleza y nosotros tampoco lo he llegado a entender del todo porque siempre he pensado que la tierra no nos necesita para nada o sea cómo cuál es esa forma de defender que de alguna manera tenemos que seguir estando aquí y bueno y haciendo uso de todo lo que hacemos vamos a ver la iniciativa legislativa comarcal me decías qué composición había en el parlamento bueno yo sé que nadie se atrevió a votar que no el PP que en ese momento pues estaba como qué barbaridad no se atrevió ciudadanos tampoco y los demás votaron que sí pero vamos fue muy emocionante el pueblo se levantó el alcalde ya dijo tres veces cómo volváis a hablar os vais todos a la calle y entonces las mujeres porque este es un movimiento de mujeres o sea hay hombres también y está fenomenal pero sin acordarlo en todo el mundo como ahora mismo aquí hay una mayoría de mujeres ¿no? pues en todo lo que son los derechos de naturaleza conferencias activismo propuestas legales la ministra que salió tiene su razón ¿no? porque cuando hay una cuestión de supervivencia las mujeres salimos como locas y también porque este modelo no nos ha tenido en cuenta hemos sido la gran excluida del modelo por tanto si hemos vivido en nuestra carne ser considerado objeto y la diferencia entre ser sujeto y objeto lo entendemos y además porque tampoco hemos sido sujetos económicos no hemos tenido dinero pero la supervivencia del grupo siempre está en las mujeres entonces tiene su razón entonces las mujeres cuando ya dijo el alcalde la próxima vez porque claro lo que hacían era que cuando los que se oponían decían sus argumentos en el pleno municipal el pueblo hablaba y decía pero ¿cómo que no va a tener y daba sus argumentos? las mujeres se levantaron había una tarima donde estaban todos los partidos políticos en el entonces rodearon toda la tarima con banderas negras y se pusieron como tenemos que estar con las mascarillas de pie así como estatuas con las banderas y eso también pues hizo que salieras la mayoría absoluta porque a ver que es representante de un pueblo y ahí había gente de todos los partidos políticos porque además la región de Murcia siempre gana el PP o sea que somos sobre todo conservadores entonces luego lo que me dice es que si llega a salir esa ley o sea si esa ley la llega a aprobar la comunidad autónoma ¿qué hubiera pasado? pues que al menos hubiera tenido derechos igual que los tiene ahora lo que pasa que quien se los había dado había sido la comunidad autónoma entonces incluso es que al final incluso los retrasos que hemos tenido no ha venido bien porque una de las razones del recurso de inconstitucionalidad de Vox ahora se plantea que si la competencia no la tiene el gobierno que se tiene la comunidad autónoma oiga nosotros fuimos a la comunidad autónoma y nos dijeron que ellos eran incompetentes y entonces nos vinimos aquí aparte que ya lo decimos en la ley y eso lo puede mejorar o sea nosotros ponemos esa norma de protección pero la comunidad autónoma puede proteger más entonces luego también por ejemplo en el lago Berí le quitaron los derechos un tribunal después que yo lo sé porque lo ha estudiado uno de mis alumnos en un TFG porque luego el lobby una vez que tenía los derechos pues pagó a un despacho de mercantilistas para ver cómo se lo podía encargar y fue por una cosa de procedimiento también porque decía que los derechos se los había dado la ciudad de Toledo y el lago tiene la jurisdicción un montón de ciudades y de diferentes países Canadá y tal o sea que incluso vino bien al final porque definió la competencia y claro si se la da la competencia el gobierno nacional después de haberse declarado incompetente el gobierno de la comunidad autónoma pues más fuerza tiene pero que hubiera tenido igual los derechos en la laguna o sea que a efectos de los derechos de la naturaleza no es que tuviera una condición de menos derechos pero que no ha venido incluso bien por esos problemas de competencia además como es una es una laguna litoral y el litoral es competencia del Estado o sea que si es que al final no ha venido bien en esto luego lo de espérate que me acuerde yo he empezado por ahí pero luego era ah si eso es un poco lo que he explicado antes que el modelo de justicia ecológica siempre fortalece el modelo de justicia social entonces y también contesto a la pregunta de si está funcionando ya la ley vamos a ver si esta ley una de las razones además que yo puse en el congreso y que todos la admitieron era que esta ley nace porque no funciona las demás leyes y ya no hay tiempo ya no hay más tiempo o sea en todas las cumbres hasta ahora se daba la fecha 2050 para un no retorno ahora se da 2030 entonces ya no tenemos otros 40 años para esperar y claro lo que hace es que revisa la justicia social entonces si ahora hay que ver en toda esa cuenca que actividad económica hay y si es legal o no que ahora se está destapando toda la ilegalidad que hay ahí todo el robo de agua que hay todos los pozos ilegales esto está haciendo ya está funcionando claro que está funcionando ahora mismo hay un montón de procesos en los juzgados ahora mismo está el caso Topillo y son casos que hay dos sentencias ya del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de la Sala de lo Contencioso por primera vez diciendo qué empresas son responsables qué pozos hay que cerrar qué cultivos hay que plegar y marcharse y están saliendo ahora eso es desde la ILP o sea esto lo que está haciendo es bueno si los del Derecho Ambiental y todos se arracan las vestiduras diciendo que ya tenemos protección ¿para qué queremos otra ley? demostrar que eso se repara algo y ya se está haciendo algo es decir que ahora mientras que esta ley se termina de implementar que ahora hay esto a lo del reglamento la prisa por ir a los juzgados se debe convertir ahora en la prisa por hacer valer el Derecho Ambiental por hacer valer todas estas figuras de protección por limpiar toda la ilegalidad que hay y darle tiempo a la ley cuando salga fuerte implementada también nosotros haber hecho ya el proceso de qué significa darle derecho al mar menor interiorizar ese gran cambio pero mientras tenemos muchísimos derechos ambientales y muchísimos procedimientos que están ya ahí para poder ganarlo entonces no hay prisa en una nueva ley ahora tendríamos que tener prisa en hacer valer todo eso porque hay mucho ilegal ahí muchísimo lo de los trabajadores también claro cuando un juez levanta o hay un seprona que está viendo la ilegalidad de la zona también mira a los trabajadores y eso antes no se miraba si no mira no mira nada luego el siguiente ¿cuál era? ah lo del reglamento entonces ¿en qué momento estamos? vamos a ver por la prisa y lo que preguntaba y se estaba ya trabajando esta ley no ha parado nunca o sea todo el proceso hemos llevado en tiempo récord en un año procedimiento de urgencia la ley sale otra de las grandezas de la ley y es importante subrayarlo ahora que que habéis preguntado es que no se ha movido ni una letra de la ley y que todos los intentos que han habido por los partidos políticos de enmendarla las enmiendas que no nos parecían bien no ha salido ninguna y las enmiendas que nos parecían bien porque claro al hacer la ley lo que se pretendía era hacer una ley que la pudieran leer antes de firmarla y que la entendieran no podían desarrollarlo todo pero nosotros sabíamos los puntos que necesitaban de desarrollo pero eso tiene su tiempo esas enmiendas si las hemos admitido pero también las hemos redactado nosotros esto ha seguido igual con el reglamento o sea en el momento que entró en vigor la ley que entró en vigor el mismo día de su publicación se publica en octubre de 2022 enseguida las dos semanas o por ahí se puso por claro el reglamento lo tiene que hacer el consejo de ministros y lo tienen que aprobar en consejo de ministros pero los ministerios que se van a encargar más de hacer el reglamento va a ser el de transición ecológica y el de justicia el de transición ecológica a las dos semanas ya se puso en contacto con nosotros y nosotros ya le dijimos todo lo que teníamos pensado lo que sabíamos que le faltaba la ley y a mandarle documentación ese reglamento va a salir este mes el borrador se han conseguido dos cosas muy importantes y en eso yo he visto que el mismo talante que eso no es normal en una ley es la única ley que sale así en toda la democracia el mismo talante de consultar al pueblo de que salga lo que él quiere se ha mantenido también ahí dos cosas que incluso yo me sorprendí porque incluso los del propio grupo promotor que hay juristas hay los hombres son todos juristas somos cinco mujeres y tres hombres incluso ellos decían hombre Teresa eso no puede ser y tal y yo decía hombre que sí que tiene que ser cuando estábamos negociando con el ministerio el propio ministerio nos dijo eso que es vamos a ver el DNI el NIF ¿a quién se le va a dar? al mar menor porque si es una persona es una persona y hay que dárselo al mar menor el mar menor tiene que tener su NIF pero entonces ahí había un poco de pero no tendremos que crear una asociación entonces que los tutores del mar menor poner una asociación y que tenga un presidente y un hostal y eso tiene el NIF y yo decía pero para eso nos monta este lío para darnos otra vez el NIF a nosotros y yo ahí iba un poco desmoralizada es decir luego también como han llamado muchos los del Ebro los de Valencia pero no solo ONG es el gobierno entero o sea diputaciones hay diputaciones pues hasta cultura patrimonio de distintas comunidades diciendo a ver para la Buflera de Valencia para Doñana para ver si eso entonces yo planteaba eso y todos decían no no se le puede dar DNI tal pues sí el DNI se le va a dar al mar menor y eso va a salir en el reglamento si nos tiene que parar el Ministerio de Economía que nos pare y lo discutiremos con él pero no hemos llegado hasta aquí para darle el DNI otra vez a una asociación entonces eso es una victoria y va a salir la segunda victoria que también partió de ello en ese intento de dejar a la ciudadanía que haga su ley que claro es lo que todos los comités hay que montar lo que también habéis preguntado por ahí con lo del guanganí cómo va a funcionar nosotros hemos intentado en la ley esta viene como he contado del estudio de los casos que allá habían entonces esto la idea es como cuando en el siglo XIX se crean las sociedades anónimas y entonces se le da personalidad jurídica a las empresas y a las corporaciones cualquier persona en cualquier sitio del mundo puede hacer una sociedad anónima o una sociedad limitada se la puede montar en cualquier momento y tiene los mismos requisitos entonces nosotros nos hemos inspirado en las figuras para que todos vayamos a la par entonces en todos existen estos tres comités que hemos puesto en nuestra ley un comité de científicos que son los que nos van a decir esa ley que mantiene el orden del mar menor esas necesidades del mar menor esos índices que nos pueden decir que estamos dañando al mar menor luego una un comité de guardianes que somos los ciudadanos y ahí hemos metido también todos los ayuntamientos ribereños que están más cerca de la laguna y que tienen que ser guardianes de esas necesidades estos derechos de la laguna y luego un comité de representantes que claro como estamos en un estado de derecho hay que meter a la administración central y la autonómica pero no hemos metido ahí nosotros la comisión promotora que luego sean otros ciudadanos pero para ir lo más rápido posible entonces esos tres comités nosotros pusimos en la ley la podéis leer porque es muy fácil de leer para no perder el contacto ciudadano y decir bueno ya está la ley ya veremos si hacen el reglamento cuando lo hacen si no tienen un poco el control dijimos que el comité más difícil de nombrar es el de los guardianes porque ahí están todos los grupos económicos buenos, malos irregulares porque somos todos los que tenemos que guardar el mar menor los grupos sociales los grupos de mujeres los grupos de jóvenes todos los sindicatos y todos los ayuntamientos ribereños dijimos que eso lo iba a convocar no nombrar por eso tiene que nombrar el consejo de ministros lo iba a convocar la comisión promotora como el consejo de ministros el ministerio de transición ecológica vio que nosotros hicimos los deberes enseguida ya le mandamos un excel con todos los que nosotros le íbamos mandar a corte y nos habían respondido todo bueno hay algunas asociaciones que no nos han respondido pero tampoco las vamos a obligar si no quiere estar que no estén pero lo importante que son sí pero por ejemplo esta que me llamó la representante de CROEN me llamó para decirme que qué otras asociaciones habían porque nosotros dijimos que tenían que estar los grupos del campo o sea la agricultura intensiva pero tenía que estar seguro la agricultura tradicional doble si es doble pues doble pesa tiene que estar y en la ganadería igual que si tenían que estar la agricultura intensiva de los cerdos que estuvieran pero que la otra tenía que estar porque esa se ha cargado la trasumancia o sea el que se haya establecido una agricultura y una ganadería intensiva se ha cargado no solamente la biodiversidad sino toda el ganado trasumante ya no puede pasar por ahí entonces tenía pero ellas no nos han contestado lo de la CROEN pero bueno es su problema si no quieren estar que no estén nosotros sí los ayuntamientos que es muy importante que estén están todos y la mayoría son de conservadores pero están todos los sindicatos que tienen que estar están todos también bueno lo que pasa es que ellos tienen que elegir para turnarse pero ya se han turnado o sea se pone un titular y un suplente comisiones de obra y UGT y luego se van al otro periodo cambian y luego las asociaciones de mujeres a lo mejor no están todas pero hay alguna la de todos de todos hay algún representante pero lo importante que eran pues los movimientos ecológicos sindicatos ayuntamientos todo eso están se lo mandamos y entonces nos han dicho y así lo vais a leer en el borrador que ellos le dan al grupo promotor la potestad para que organice también los otros comités que son mucho más fáciles de organizar porque el comité científico eso no tiene mucho misterio es decir la universidad de nombre usted un titular y un suplente y al estado decirle a quien va a nombrar usted y a la comunidad autónoma igual nosotros entonces le hemos dicho que vale que eso lo aceptamos pero que tenían que darnos ya una oficina y darnos un dinero para que pudiera haber un gerente o una gerente que eso podíamos esperar más pero sobre todo una administrativa para que hiciera los preguntados de usted universidad mande a tal y montarlo enseguida nosotros con la oficina y la administrativa en un par de meses está montado entonces eso pues también lo han hecho bien entonces estas dos cosas son importantes y el reglamento por eso que hay que esperarse no es cuestión de salir corriendo nosotros los colegios de abogados que vamos empiezan todos los abogados pero bueno vamos más al juzgado yo también le hablo ahí como abogado oiga un abogado bueno no le dice a su cliente que vaya corriendo al juzgado prepara una prueba seria y lo prepara bien porque si tú vas corriendo al juzgado puedes ir pero te dicen desestimada y ya está entonces hay tanto que hacer de la ilegalidad del mar menor y lo que he tratado de contar con las imágenes que pueden colapsar los juzgados con la ley y de hecho están ya bien hay muchísimos casos que están ahí que ahora se van hay casos que Estados Unidos ya los van diciendo este para este juzgado este para el otro bueno se puede protestar por eso se puede hacer mucho no esperar que esta ley va a irse corriendo al juzgado mientras vamos a mentalizarnos de lo que hemos conseguido y de con todos estos comités lo que intentamos también es dar un ejemplo de entender todos que son los derechos del mar menor y si estás de guardián no puedes defender los intereses de tu empresa tienes que defender los intereses del mar menor y por eso la comisión promotora nos hemos reservado el tener ese control para que si los guardianes no defienden los derechos del mar menor se tienen que largar y eso va a ser una labor muy bonita de aprendizaje entre todos y tiene que estar la sociedad preparada para si estamos en los derechos del mar menor estamos en los derechos del mar menor no en los derechos de las empresas ni en un modelo económico que le haga daño esa es la diferencia con el modelo del derecho ambiental que hay hasta ahora ¿no? ¿y qué más me falta? ¿quiénes son los nosotros que van a la ONU y lo ven de cada año? ¿quiénes? ah los de que vamos a la ONU dos minutitos perdón es que cierra el museo o sea que luego hay unas cañas hay un bar en frente que digo que también podemos tomar cañas que digo que digo porque si este espacio nos cierra poder bueno bueno le digo un minuto lo de la ONU lo de la ONU es y vamos quiero decir el gobierno de España va va a todas las cumbres las cumbres son se hacen acuerdos los principales acuerdos para proteger los cuatro elementos de la tierra el mar el aire y bueno el mar ha ido por otra vía pero ahora con el convenio de los océanos ya ha entrado bien ahí se hicieron sobre todo en la cumbre de la tierra del 92 y las COP ¿qué son? pues que los países firmantes tienen que ver cómo están cumpliendo el convenio y si el convenio no avanza o no tiene resultados porque para eso son las cumbres entonces las cumbres van los estados entonces el gobierno de España va va la ministra de Atención Ecológica y va todo su equipo pero luego vamos los observadores que nos nombran Naciones Unidas como los grupos de sus científicos y sus observadores que van ahí también para nutrir a los estados y ahí yo he ido siempre como observadora pero ya de ir a tantas y ver que al final no me quiero alargar los que mandan son los estados y se traen los deberes hechos ahora ya hemos aprendido cómo meternos cuando están negociando yo por ejemplo con la a la directora general de biodiversidad que estaba ahí negociando y a los del equipo yo ya no esperaba que nos dejaran entrar yo ya me colaba directamente y hablaba con ella o sea por ejemplo España estaba España no iba sola estaba como en el trato de la Unión Europea que son como los probadores del corte inglés entonces yo ya me colaba directamente hablaba con ella le enseñaba la ley que estaba bloqueando entrábamos en las negociaciones porque si no los negociadores van por un lado y los observadores por otro de hecho a mí me ha sacado la policía arrastra de cumbre a los observadores porque hemos ido a protestar y a decirle a los que estaban negociando que para que no estén ahí currando dos semanas y ni siquiera nos habían preguntado lo que habíamos hecho entonces por eso ahora pues va aprendiéndonos y sabíamos quiénes estaban negociando os puedo decir quiénes eran los que estaban negociando y que esto ha salido por esa gran negociación pero nosotras nosotras le decíamos tú eres Dios y nosotros somos tus ángeles nos decían está bloqueando tal país ahí a qué íbamos está bloqueando tal ahí a qué íbamos entonces cosa que sobre el terreno porque si no pues te vienes muy decepcionada ¿no? de las cumbres entonces eso a nosotros me refiero a eso van los gobiernos negocian los gobiernos y luego están los observadores pero no hay un fluido pero en esta en la biodiversidad si yo tengo fotos dentro de donde está el gobierno de España que ahí no voy a estar y estoy yo ahí y la otra igual nos metíamos hablábamos con ellas yo sabía que ni la ministra ni su equipo nos iban a estar de ahí nos tendría que echar la policía nos ha hecho alguna vez pero esta vez nos nos ha echado pero vamos que hemos tenido más contacto con ellos ¿no? y yo creo que ha tenido que ver mucho España para desbloquearlo de la Unión Europea además se desbloqueó el último día el día 18 de diciembre y lo del Mediterráneo Persona ya hay dos movimientos fuertes yo he estado participando en ellos lo que pasa es que no ha dado tiempo a llegar a la aprobación esta del convenio de los océanos pero hay una relación muy importante que tiene que ver también con la que no he respondido del no mercado y ya con esto acabo entonces hay un movimiento para darle derechos al Mediterráneo yo he estado en varias universidades en Valencia en Alicante con este movimiento intelectual igual que para el derecho al Mediterráneo y hay un movimiento muy fuerte que Ocean Race es uno de los impulsores para darle derechos a los océanos a todos los océanos ¿qué ha pasado con estos derechos que se le ha otorgado ahora al océano? o sea la parte que está más allá de las jurisdicciones de los estados tiene que ver con el acuerdo de París en el sentido que el acuerdo de París habla del 30-30 o sea proteger antes de 2030 por lo menos el 30% de la biodiversidad de los océanos pero eso lo dice perdón el acuerdo de París pero sobre todo la convención de biodiversidad pero atención como la convención de biodiversidad ha metido los derechos de la naturaleza esos derechos que se le ha dado al océano ya no solamente es para cubrir el objetivo 2 de la convención que es proteger el 30% antes del 2030 sino también el objetivo 19 que son los derechos de la naturaleza por eso ha sido lo importante meterlo aunque no hemos llegado por el lado de las negociaciones para conseguir derechos para los océanos porque son muy lentas pero al meterlo en la convención de biodiversidad pues ya ellos se han fijado en el objetivo 2 pero nosotros decimos oye el 19F y ahí ves el ecocentrismo los derechos de la madre tierra y ahí se ha metido entonces dura la cosa pero vamos avanzando y ahora lo de lo del no mercado que es lo del no mercado es que en este modelo de economía es todo mercado entonces en el este modelo de crecimiento tiene mucho que ver con el mercado el mercado es el que lo define todo pero para pasar a la economía ecológica tiene que haber una parte que no lo diste las normas del mercado de la oferta la demanda del consumo y ese espacio tienen que ser los derechos de naturaleza es que los derechos de naturaleza están fuera del mercado perdona que interrumpa pero si queréis ya está yo creo que gracias 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 Gracias.